¿Qué es la situación social, económica y políticamente hablando? Dando a entender que queremos que esto cambie, que no puede seguir así, y pues con nuestra voz, que es el arma más poderosa que tenemos, todos unidos, pues vamos a cantarles las 40 a esta gente que tiene el sistema tan mal montado. Para apoyar sobre todo y para demostrar la indignación, vamos, con la situación actual. Porque no hay derecho a que nos lo recorten todo, a que no haya trabajo, los jóvenes no encuentran donde trabajar, bueno, por todo en general. Porque queremos una democracia bestial. Por eso, y porque la vamos a hacer. Porque soy indignadísima, porque me tengo que buscar la vida, tengo fibromialgia, tengo artrosis bilateral múltiple, crónica, etc, etc. O sea, llevo trabajando desde los 14 años, cotizando desde los 15, tengo que tener dos trabajos porque con uno de cuatro horas no me da para poder pagar hipoteca y tirar mi puta vida adelante. Y por tener dos pagadores, habiendo cobrado 11.000 euros en todo el año, tengo que pagar a Hacienda 500.000 pesetillas, que es un sueldo mío. Bueno, 500 euros, perdón. Entonces, a ver, si no estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en mi casa haciendo qué? La ley de extranjería, eso es muy, muy mal para la extranjería. No tenemos papeles, queremos trabajo. Estamos aquí todavía muchos años, pero no puedo conseguir documentación para que trabaje. Cuando vas a entrevista te he dicho que tú no tienes papeles, no vas a trabajar. Estamos viviendo sin calles, sin habitantes y todo. Eso es muy malo. Bueno, que eso, todo eso es el resultado de lo que ha pasado a Grécia y lo que nos pasará a nosotros. Cada vez es peor. El paso que anemos no... Y lo peor, me parece que está por venir, todavía. Y claro, toda esta gente que está en el paro y que no pueden trabajar y todo eso, eso es una situación caótica ya. O sea, no es que sea normal, es caótica. Hombre, tocava, ¿no? Ya era hora. Feia temps que ho esperaba. I penso que ens podem estar molt contents perquè això és un èxit. Un èxit. Aquí és un abans i després segur. Segur. Seguríssim. Primero ver qué efecto causa, ¿no? Si realmente tiene algún impacto, ¿no? Porque está siendo a nivel estatal y esperemos que con mucho seguimiento, ¿no? Entonces yo me esperaría a ver qué pasa. A partir de mañana hay que continuar como se ha hecho este movimiento, construyendo la protesta en Internet, manteniendo todos los foros que ya existen en Internet, toda la actitud de protesta en Internet y en lo social, manteniendo las asambleas que se han originado y volver en septiembre y octubre con mucha fuerza. Seguir luchando pacíficamente, sin violencia, porque es lo que ellos quieren, que nos peguemos y salgamos a provocar, porque en el fondo son ellos los que provocan, y seguir luchando, seguir dialogando y seguir unidos a tope para conseguirlo. Yo creo que lo vamos a conseguir. Yo personalmente soy partidario de modelos una mica más organizados, ¿no? Es decir, creo que la Asamblea está muy bien, pero que el trabajo se ha de organizar una mica más. A partir de mañana, evidentemente, será lo más duro, a partir de mañana, pero yo entiendo que esto tiene que continuar por otras vías, por otras vías, este movimiento tiene que continuar. Avui hay mitjans, hay charlas y el tema tiene que ir por aquí, si no malamente. Y mañana seguimos. ¿Cómo? Bueno, de muchas maneras, ¿no? En los medios sociales, en la calle, cada uno en acciones. La más importante, yo creo, que es no olvidar que esto influye en la vida de cada uno y ser íntegro de tu forma de vivir, tu forma de actuar, que vaya acorde con tus ideas. Y este es el punto más difícil y es, yo creo, donde hay que trabajar más. No solamente en la manifestación donde todos nos agrupamos y es más fácil actuar, sino en el mañana como actúo yo, como actúas tú y como actúa nuestro vecino, ¿no? Y ahí está la lucha de mañana. Ahora, el que hemos de trabajar es, a nivel local, en los barrios, y alhora buscar concreciones generales que permitan tirar endavant iniciativas que arrenquin d'aquesta base y agafin majories. ¡Chau, Chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Gracias.